Música Regresaron a la nómina titular Alex Mejía y Magneli Torres y se vio más sólido al equipo de Reinaldo Rueda El técnico también dio su voto de confianza al joven Marlos Moreno Quien respondió con un gol y un muy buen desempeño Para Rueda Nacional tuvo una noche con otra dimensión En el caso de Alexander, en el caso de Magneli, la presencia de Marlos Le dio otra dimensión, son tres hombres diferentes a los que estuvimos en el clásico Que pienso que nos hizo ver diferentes hoy Fueron tres fichas claves para la victoria en casa Además la cantera también figuró con Marlos Moreno Había ya debutado con el profesor Osorio en paso me parece Pero hoy ante su fanaticada acá de local En un partido difícil, una cancha difícil Creo que se brindó, que fue muy guapo El 3-0 a favor subió a Nacional a la segunda casilla con 20 puntos Veníamos de una semana difícil Felicitar a la afición y darle las gracias por la lealtad y el acompañamiento que nos brindaron hoy A pesar de los días que vivimos antes de este juego también muy difícil El cuadro verde volverá a jugar este lunes a las 8 de la noche ante el Deportes Tolima